¿Avisame contra la tenencia? Bueno, contá hoy en el programa que yo había hablado con vos, pero no estaba pasando bien, que la verdad que no lo están disfrutando, porque ahí viste que hay mucha gente que dice esto lo hacen por prensa, lo hacen a propósito porque se van a amigar en dos días. Igual ya dejo de que me importe la prensa, de que digan eso, porque ya lo pueden decir siempre, y bueno, sucede que sí, tenemos momentos difíciles, y bueno, espero que vuelvan a su viaje y hablemos. Yo no puedo decirte nada, no tengo nada para decir. Pero ¿puede ser una campaña armada por la prensa o es algo que sale del entorno de acá? O sea, ¿de dónde salí? ¿Qué es lo que pasa? Yo no salí de acá, tampoco yo tenía ni idea de ni ganas de... igual donde sale, ya está, estoy en una otra situación. ¿Pero no pudiste hablar con ella? Sí, yo no tengo todo el tiempo, sí. Cuando pueda hablaré cuando esté acá cerca. Está de viaje, por eso se hace difícil todo, un poco difícil. ¿Pero ella te cree, confía en vos, o es más de lo mismo? Me lo guardo, me lo guardo. Eso cuando podamos vernos, te podré decir qué pasa, la verdad, hoy no puedo decir nada. Y nosotros podemos desmentir absolutamente lo de Becky. No existe... Somos compañeros y amigos que conozco hace mucho tiempo, la conozco hace muchas temporadas y nada. ¿Y por qué pensás que pasó esto, Fede? Porque me ven cerca, en el camarín de las chicas, porque estoy con Jackie y Becky, pues son las mujeres que más considero que son mis amigas, con más confianza tengo del elenco. El resto, la verdad, no sé quiénes son. Hay mucha gente que lleva detrás, hay mucho humor, entonces yo claramente puedo estar cerca de ellas. O sea que no es verdad que no hay un audio y no hay fotos. O sea, eso que se dice es mentira. Vos ponés las manos en el fuego, no es que mañana van a salir fotos o... Pero por eso, pero mañana no es que va a salir, es todo un invento. Claro, fíjate, va a estar todo bien. No es que va a estar todo bien, vos lo desmentís rotundamente o no ponés buenas manos. Que no hay nada, que no puede haber nada, que son todos inventos, rumores y todo. ¿Y en algún momento no te pasó que te llegaron rumores de Laura? Sí, claro. ¿Y decidiste confiar? Sí, claro. La vida, somos dos personas al medio y pueden decir un montón de cosas de ella y de mí y todo, está bien. Y tenemos que confiar en pareja nada más. ¿Y vos vas a seguir teniendo la misma relación que Becky con Becky, que siempre, digamos, de amistad? Sí, hay cosas que de verdad no están buenas porque si siguen hablando o la atención en la prensa está más cerca de eso, está bueno evitar, pero la verdad que no pasa nada y debería seguir igual.